Ha dejado buenos momentos, bonitos goles y buen fútbol en general, me parece. Hubo algunos momentos en los que el partido decayó, pero en general me parece que ha sido destacable lo que han hecho ambos equipos. Este era el 1 a 0, se quedaba ahí José García, Justin Arboleda, que sacaba el remate. Habrá que preguntarle si buscaba puerta o buscaba el centro. Yo creo que buscaba puerta. Se quedó ahí el portero Giuliani Archival, tratando de cazar el centro. El balón se le fue ahí entre la pierna y el pan. Lo sorprende en todo caso. Lo buscó, no. Ahí salió el remate, sorprende al portero que quiere anticipar un centro. Y llega el primer tanto del Olimpia que pudo manejar el inicio del juego a su favor. Pero de a poco Real de Minas empieza a generar jugadas. Aquí roba bien la pelota a G.C. Moncada. Buen disparo de G.C. y muy bien Mejíbar. Sí, ahí interceptaba la pelota en el intento de despeje de Ever Alvarado. Bien el portero. Hoy te digo, Edric Mejíbar tuvo un par de intervenciones oportunas, necesarias, en momentos cruciales en el encuentro. Porque ahí era el empate. Después llegaba este tiro libre, Johnny Leveron no bajaba la pelota. Se iba ligeramente arriba el remate del jugador de la Olimpia en el cobro del tiro libre. Sí, le dio potencia, pero no colocación. Y esta acción de Darwin Andino, su mejor acción en el juego. Y la de Colón también. Ambos fenomenal. Le dieron espacio a Andino para levantar la mirada. Lo que comentaba Carlos, el movimiento de Colón también para no quedar en fuera de juego. Y hace el resto. Un hermoso gol. Sí, jala bien las dos marcas. Darwin Andino y Colón que se mueven muy bien. Llega a la pelota libre de marca y define de manera sensacional para el 1 a 1 en ese momento. Y esta pelota, a mi gusto, entra. El árbitro no lo considera de esa manera. Me parece que la saca de adentro la pelota el arquero Giuliani Archival. Hubiese sido el 2 a 1 en la última jugada del primer tiempo. No fue así. El partido se fue al descanso con el 1 a 1. En la segunda parte, las cosas arrancarían bien para el Olimpia. Lo primero es este remate de Justin Arboleda que se iba cerca. Correcto. Contra García. Se pasa el central de Real de Minas y buscó el disparo al poste más lejano. Otra posibilidad para Olimpia. Olimpia Rodríguez, para mí, lo cruza. Niñoz, me parece que es claro, está claro que el árbitro está cerca también. Y era penal para Olimpia. Nunca toca la pelota. Y el cobro de Gary Benson, el hombre de hielo, engañaba al portero. El portero sigue a su izquierda, el remate a la derecha. Era en ese momento el 2 a 1. Bien ejecutado. Lo de Gary Benson frente al marco en los cobros de tiro penal, tremendo. Y esto, te hablaba de lo importante de Edric Benjivar en el partido. Valorábamos la gran tapada en el remate de Yesen Moncada en la primera parte. Y aquí también hay que darle el valor a esa tapada en ese disparo de Cuba. Y el penal posterior que le cometen a Justin Arboleda. Estaba el árbitro cerca. Eber Alvarado no falla. Con este lanzamiento penal casi lo tapa, eso sí, Archival. Y era el 3 a 1. Sí, era el 3 a 1. Archival adivinaba, pero no lograba contener esa pelota. Y después se generaba esta jugada. Mire el cambio de ritmo que hace este muchacho. Ropney Bernardes, velocidad, potencia. Llega antes que el arquero Edric Benjivar. ¿Cómo le levanta con lo justo el balón al portero de la Olimpia? Para anotar en ese momento el 3 a 2. Y bueno, el partido terminaba con el descuento. Quizás hubiésemos tenido más emoción si ese gol hubiese llegado unos minutos antes. Quizás porque fue la última jugada del partido que termina dejándonos el encuentro 3 a 2. ¡Nos vamos, Gonzalo! ¡Nos vamos! Así que...